discapacitados en alguna forma y que somos capaces también de superar desafíos increíbles cuando se trabaja en equipo Quiero dejar con ustedes a la líder de opinión y locutora radial, Carolina Pérez ¡Guau! ¡Repleto, repleto, repleto! Muy buenas tardes a todos y a todas Buenas tardes Si no, esta cosa no hace así Tiene que funcionar así Muy bienvenidos a todos, feliz de la oportunidad Encantada de poder estar acá de acompañar el trabajo maravilloso que se ha realizado durante ya arco tiempo de parte de sus metidos Así que honrada me siento de apoyarlos, de acompañarlos y también de poder generar esta educación continua en torno a precisamente esto A las personas en situación de discapacidad Y bueno, también es lo que significa el deporte y lo que nos une Bellísimo Estamos conversando recién atrás de las adaptaciones de lo que significa la adaptación en la vida La adaptación al cambio, la adaptación a lo nuevo La adaptación y el miedo también a lo que no se conoce Quiero saludar por ahí también a los amigos de Cristo Especial Un besazo a ellos que por ahí están Sé que están en algún... Ahí están, no sé siquiera de Cristo Especial Y la adaptación a lo que se dedica a la inclusión social de la persona en situación de discapacidad En la población de la legua Así que un besazo que los maoro Y gracias, gracias, gracias a todos Y saludarlos a todos Y gracias, gracias a todos Y gracias, gracias a todos Y gracias por el espacio que se abrió El espacio que había en el Teatro de la General El Centro Cultural Porque en realidad tenemos mucho que aprender de dos y de todas Me... me sentí fuera con ti y me gustó risa porque En un minuto le dije que podía pasar a buscar a las cinco y media Y recibí la llamada a las cinco o tres Y me estaban esperando afuera Después entendí que claro, me venían a buscar de Carabineros Me entendí Y por esa razón que era medio de antes Que mi amigo presente Después entendí que claro, era de Carabineros que me venían a buscar Obviamente a nadie gasto en Carabineros Uno no está acostumbrado a esas cosas Así que me sentí feliz Y hablando de adaptaciones, claro Adaptación a Carabineros, adaptación a tantas cosas Y sumergidos a ellos es una gran labor en torno a la adaptación Que contaba también al gran amigo Luchito Molina De que tenía un compañero de ruedas tetrapléfico igual que yo Que lo único que le interesaba, lo único a ellos que tenía ocupacional Era que hicieran una adaptación más mucho Para nada más Él lo quería tener ocupacional Él lo quería tener ocupacional Él tenía la adaptación más mucho Y hicieron la adaptación más mucho Así que teníamos un tema ocupacional Porque él fue feliz con lo que hacemos así Hoy mucho Bueno, muchas cosas más Y también darle la razón por la cual estamos acá todos Por aprender En relación a lo que hacen los chiquillos Y lo que más resalto Dentro de su trabajo Y siempre le he resaltado Las oportunidades que tengo de compartir Con personas como lo estoy haciendo con ustedes Es que de una vez por todas Aprendamos que nosotros Somos sujetos de derechos Y no objetos de calidad Y lo que están haciendo El equipo sometidos acá Es dar a conocer precisamente La gran labor que realizan ellos Y el equipo de las personas En situación de discapacidad Que están acá Así que por ellos Y por las personas que están acá Por todas las personas en situación de discapacidad Y por el equipo De sumergidos que tengo atendido Que ya son más de 20 personas Les quiero pedir un aplauso para ellos Sin más preámbulos Les quiero dar las gracias Por estar Por su presencia Y voy a dejar a cargo A la persona que está A la cabeza de sumergidos Que les va a contar Una tremenda historia Y tal como muchas historias Partieron con un buen vino Esta historia Partió con un muy buen amigo Y esa historia La va a contar Un gran amigo Luchito Torres El Capitán Luis Torres Juntos Tres El Capitán El Capitán El Capitán El Capitán Estoy tremendamente orgulloso de estar hoy día frente a tanta cantidad de público, civiles y carayñeros. Tenemos un mensaje muy potente para llegar hoy día. De partida, esta mujer que está aquí no es un angelito, es la cara, es mi amiga. Igual que todos nuestros alumnos que están en primera fila y también el resto de amigos con discapacidad que están acá, ellos tienen nombres, es Juanito, es Pablo, es Marcelo, no es el pobrecito. Tenemos que aprender a vivir con él como si fuese cualquier persona. Nosotros disfrutamos de distintas maneras y como dijo la querida, hacen adaptaciones tan simples como el cuñito. Tenemos un caso que contaremos más adelante, que el máximo medio que tiene él es que le puede limpiar la mano para que le está en un vaso subido cuando está en una sala. Y eso me da miedo. Quiero agradecer y le damos un aplauso a mi amiga. Y ahora, partamos con la presentación. Bueno, esta abeja que yo lo voy a traer enseña una tremenda historia y enseñanza. Alguna vez, tal vez alguien lo leyó por ahí, dice, está leyendo la historia, que en la NASA los físicos y los científicos lograron acreditar en forma taxativa que la abeja no está diseñada biológicamente para volar. Pero olvidado, ¿por qué se provoca? Porque la abeja no lo sabe. Por eso vuela. ¿Cuántas veces en la vida hemos querido emprender una ruta y hay alguien que nos dice, oye, no vas a hacer nada, hombre, no vas a poder, es muy difícil, es complicado, o tenemos limitaciones nosotros mismos. Teniendo gente que nos apoya, no somos capaces de ir más adelante. No somos capaces de hacer cosas ni siquiera por nosotros mismos. Ahí, falta acá, falta corazón. Pero para no hablarles tanto y partir con un pequeño video, les quiero mostrar lo que estamos haciendo en Sumergido. Vamos muchachos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vamos, 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 vamos. Sí, gracias. ¿Vamos, vamos, vamos. Es un momento para que nos Lineara lo hicieron. Esa fue mola la enmienda clínica. Cuando vio, creo que en la oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. La oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. La oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. La oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. La oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. La oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. La oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. La oficina que le iban a mover la cochina, el oxígeno, entonces yo estaba más tarde. Después de ver este video, lo que acabamos de hacer nosotros fue una manipulación psicológica. Nos asesoramos para hacer esta presentación con expertos y yo dije, necesito transmitir una emoción y que entiendan los que no tienen este problema. Lo que hicimos se denomina técnicamente angustia amorosa. Esos 10 segundos que estuvo la pantalla en negro, los pesimistas dijeron, no saben hacer ni un video. Se les pegó, 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 se les pegó. No, era este efecto. Tenía razón la persona que me asesoró, porque por sus caras y por sus predicciones sirvió. Lo que acabamos de hacer es le dimos a ustedes una preocupación que no tienen, pero que en el caso de Oscarito la vive todos los días de su vida. ¿Y nosotros qué podemos hacer con un nuevo equipo? Regalar un día distinto. Nosotros, en tiempo sumergidos, lo que realizamos es regalar un día de felicidad, de pasarlo la raja, de pasarlo bien, de disfrutar. Pero esta historia nos partió así. Partió hace muchos años. Cuando era flaco, todavía. Ahí. Y junto a mi gran amigo Jorge Velasco, como es por la cara delante, esta historia nace de la amistad. Yo tampoco tenía un problema. Y no tuve ahí que mostrar un video para llevarme ese problema. Pero ya vamos a ver la historia. Mi amigo del alma, Totoy, es de chiquitito en la Patagonia, los dos pollaquinos, jugadores de básquetbol. Mi papá le decía malasque, por el apellido, porque me mostraba malo para jugar. Y después mi papá lo entrenó, y otros tipos lo entrenaron, y pasó a ser el mejor pibu que tuvo la selección de pollaquinos. Pero nosotros en nuestra infancia éramos unos niños distintos. Éramos cabros de campo. Nosotros no teníamos el dinero para salir a hacer lo que quisiéramos. Por lo tanto, ahí hay que ganarlo. Salíamos a picar leña, a cortar pastos, sin ningún problema. Pero, algunos sectores, digo, ya hay que no. Porque cuando llegamos a cierta edad, nos daba vergüenza que nos vieran las niñas que nos gustaban, que atajamos picando leña. Eso no podía ser. Y como anécdota, tengo una muy buena. Con mi compadre Totoyo. El famoso salmundo. Todos los fines de semana, nosotros salíamos a la pesca. Para entretenernos. Obviamente, no con caña a Hugo García. Con nuestro tarrito de café, ¿no? Y una diensa a picar. Ese era nuestro equipamiento de pesca. Y imagínense que en esos años se abrió en Coyeque. Perdón. En esos años, en Coyeque tuvimos el primer semáforo. Y recuerdo bien que se juntó más de 200 personas en la esquina de Simpson-Corona a ver cómo cambiaba de color el semáforo. Y había un pillo por solo un lado. Cambiaba a verde y cruzaban y aplaudían. ¡Feliz! Así era mi tierra. Disfrutábamos con esas punteras. Y después ya fue un boom. Se va a abrir una discoteca. Oral discoteca. Y nosotros dijimos, tenemos que estar seleccionados de bastos de Coyeque. ¿Y cómo no vamos a ir? La entrada, 8 mil pesos. No teníamos la plata para ir. ¿Y qué se nos ocurrió? Vamos a pescar, compadre. Vamos a pescar. Vendemos los salmones. Y nos vamos a la fiesta. Buena idea, güey. Partimos con mi buen amigo. Camino y Zen. Se ríe el chimpazo. Tiene la Patagonia. Camino y Zen. Con nuestros zapatillos. Vídezcanos más. Nuestro tarrito. Se lo hizo tarde. Estaba mal en la pesca. Y el único amigo que la Patagonia tenía vehículo. Lo dijo a las 11 de la noche en Pazocas. Veníamos medio curados, siendo dedos ya con los salmones. Llegamos a la casa. Obviamente la entrega de los productos tiene que ser espectacular. Así que los limpiamos rapidito, fileteados, encachaditos. Hasta peinados los salmones. Todas condiciones. Salgamos a venderlo. Y salimos a venderlo las vecinas, las caseritas. Vecina, por favor. Que es para ir a la discoteca. No es la Coral que va hoy día. Ah, ya sí. Venden. Hicimos la plata. Vamos a la discoteca. Y nos llama en ese tiempo. Que nos llama. Estoy mintiendo. No hay en mi teléfono. Llega dos viejos a la casa. Ah, ¿cómo le decís? O si vamos a ir solo. Y le llegué a irnos a ir. Así que una ducha rápida nueva. Nos cambiamos. Perfume a robo del papá. Y para la discoteca. Y cuando llegamos a la discoteca. Mi compadre era filetón. Era, parecía el modelo, ¿no? El Totoy. Llegamos a la discoteca. Dos niñas en una esquina. Y dicen. El Totoy está malito para. Ahí bailamos con ella. Ya. La sacó a bailar. Estábamos bailando lo mejor. Cuando de repente una de las niñas le dice. Oye, Totoy. Tú quieres producir. Porque el disco se logra lo mismo a lo que siempre. No, el disco. ¿Cómo? Viniste a la disco. Y te pusiste a la lentejuela en las manos. La limpiaba los pescados. Que estuvo tan rápido. Y la bañaba. La mano llena de escama. Me dice. Me dice Totoy. Me dice. Oye, ¿qué hacemos ahora? Y para que alguna vez haya pescado. Y se deja la escama ya harto rato. ¿Cómo te la sacaría después? No voy. Así que quedan con la lentejuela. ¿Verdad? Pero esa era la historia con Totoy. Pero nosotros queríamos que nuestra juventud, esa anécdota tan rica, tan encachada, dijimos amigos, no podemos quedar en la calle, tenemos que hacer cosas importantes. Y tanto tú como yo somos cabros nobres. Busquemos oportunidades. Veamos en qué nos puede ir bien. Y así lo hicimos. Yo me vine a la escuela de carabineros. Obviamente ahí me prestaron la bandera porque no calificamos. Me prestaron la bandera por la foto. No sé cuándo era teniente ya. Y mi amigo se fue a la PDI. Y por primera vez fuimos rivales. Rivales me refiero a la cancha de Askeol. Rivales en la cancha de Askeol. Me acuerdo, jugamos una final los dos. Carabineros contra investigaciones. Y dije al profe Arández que era la escuela. Profe, yo no marco. ¿Quién lo vayas a marcar? Tú eres yo me di casi dos metros. Yo no marco. Y se jugamos a Askeol de Chico. Nos tratamos como uno desconocido. Corazos. Todas las costillas morales. Nos dimos como leña. Todo el partido. Terminó el partido. Y por lo tanto es amigo. Y los jugadores no se ven. Oye, ¿se te ganan todo el partido? ¿Cómo van a ser amigos ustedes? ¿Somos amigos? Así se juega en el sur. Bruto. Bruto. Ganamos el partido. Bruto. Aceptamos. Ganamos el partido. Pero como amigo. Terminó ahí. Después. Oye, el compadre dijo. Hay que tomar decisiones. ¿A dónde nos vamos a estar lavado? Amigos de toda la vida. Y ustedes saben que un buen amigo. Es un hermano que se coge. Algunos de ustedes deben tener ese amigo del alma. Como este. Como mi compadre. Y yo. Como les digo. Me llevo mejor conecto con mi hermano. Y me dijo. ¿Para dónde estar charladado? Salí charladado bendecido a la Piscoya, compadre. Estuve dos años en la Piscoya. Y de ahí. Me charladan al sur. Jefe tenencia en Puerto Octavio. Lo mejor que me ocurrió. Al lado del lago de Antigüe. A pescar de nuevo. Y me acuerdo. Y me acuerdo mi jefe. Que Gustavo Navarro. Me decía. Oye, toda. Tú eres teniente. ¿Cómo pescáis con tarro, hermano? No puede olvidarme de mi madre. Y pescar con tarro. Me encantaba. Era más práctico. El movimiento negro no tenía. Y todos los fines de semana. Mi amigo Totoy. Me iba a visitar. Porque él pidió un charlado. A Puerto Vara. Estábamos al lado. Compadre, voy para allá. Ya, viejo. A pescar. Y después. Yo le cocinaba. Porque le gustaba. Éramos casi una relación de barco. Pero le gustaba comer cocinada. Así que. Llegaba mi compadre a saludarme. Y un día. En la tenencia. Aquí ha estado en el sur. Uno llegaba por empezar a criar cosas. Y yo criaba jabalí. Y me dijo. Oye, ya. Compadre, cargárate con jabalí. Ya. Cambia un jabalí. Espero un asado el día. Ya mismo. Asado. Ya. Yo llevo unas cositas para tomar. Hacen un puré picante. De que algún puede. Ya. Puré picante. Asado. Y empecé a tirarme. Y como no había celosa. Lo llamaba. Compadre me hizo. Ya. Ocho. No llegaba. No me llamaba. No si ya voy. Ya voy. Nueve. Pues. Y a las nueve ya él me contestó. Puta. Yo la asado en el hornos. Y lo esperé a las diez. No llegó. Lo esperé a las once. Tampoco. A las dos de la mañana. No fue. Y lo esperé. Y no llegó. Y a las cinco de la mañana. Me llaman a los hospitales. Y me dicen. ¿Usted conoce a Jorge Velázquez? Yo tengo. Perdón. ¿Usted conoce a Jorge Velázquez? Sí. Soy mejor amigo. ¿Qué pasó? Esa llamada de la ciudad. Que nos despiertan en la mañana. Venga. Su hijo. Su amigo mismo. Si no muere va a quedarte en trabejo. Y me dio. Tantos nervios. Tanta. Que no sabía qué hacer. Le pedí a un trabinero que me ayudara. Yo no podía conducir de lo mero. Y dejamos de mear. A por favor. Antes de irme. Me llevé un puñado de fotos de nosotros. De la infancia. Y cuando llegué allá. Le habían abierto sus daños. Y le estaban tratando la columna. Me dijeron. No. Me dijo el doctor. Estábamos muy mal acá. Amigo. Gracias. Es muy sincero. No veo buen pronóstico. ¿Puedo pasar? Sí. Me dijo. Pero no puede llenarme. Si usted me echaron como diez veces. Porque entraba. Y lo veía. A mi hermano. Ahí. Y salía. Y no salía. Me sacaban. Para eso no fue. Ya se me pasó. Señora. Ya atrás de nuevo. Lo veía. Para eso no fue. Hasta que me controlé un rato. Entro. Y recuerdo. Puse el video en su mano. Y estuve así como tres horas con él. Y yo le apretaba su mano a mi amigo. Hasta que en un momento abrió el ojo. Y quedó mirando así arriba. Y le empecé a mostrar las fotos de nosotros. De niño. Me empezó a apretar el dedo. Y cuando me apretó el dedo. Yo supe que no se me iba a ir. Pero. Paio. Llamémosle por teléfono mejor. Que nos estén apuntando. Aló. ¿Aló? Ah, ¿y eso? Buen día, buenas tardes. Me gusta compartir contigo y tu invitado en esta charla, yo actualmente estoy capaz de comer. Y tú, bueno, tú sabes, quiero contar el tema reciente y bastante complejo. Nos toca la fría, ¿no es cierto? Pero a partir solamente de nuestro programa San Diego, en busca de la mujer, la mejor recuperación y rehabilitación fue un trabajo bastante pesado, ¿no es cierto? Fue en el lago, bastante botejo. Pero, como tú bien mencionaste, el tema del deporte, más que una charla de la Patagonia, el otro lado de nuestro viejo, siempre nos enseñábamos a bajar de fácil y tomar tus cosas como un desafío. Fue así, lo tomamos como un desafío. Y aquí estamos, como para esto ya hablan el tema. Y como tú mencionaste, bueno, esa sala que yo aprendí, me acuerdo. Pero de esa sala salieron muchas más, ¿cierto? Ideas. Que, ¿cierto? Nos buscábamos a ver cómo se nosotraba la situación. Y, ¿no es cierto? Nosotros siempre vamos a la compañía de la nanchadija, ¿no es cierto? La Jaira, mi hija y la Renatita Tuneudo, ¿no es cierto? Y yo les quiero comentar a ustedes, ¿no es cierto? O por lo tanto, quizá una tarija de que vi, ¿no es cierto? Siempre le llevó mucha atención el tema de la silla y la depondición. Que, ¿por qué no caminábamos, no pescaban la pierna, no les tiraba, no les cava de silla, y yo me llevaba un lado para otro, siempre le mando a ella y me preguntaba, ¿por qué no caminaban? ¿Por qué no caminaban? Yo, el plan de girar, pero me lo voy a enseñar a preguntar lo correcto. Y yo le llevó mucha atención. Y en una de esas cosas, ¿te acuerdas a Jaira? Perfectamente, yo me acuerdo perfectamente. Y me arreglaron, aceptó. Nosotros estábamos conversando. Y le dices, papá, ya aquí estoy, no tiene que mirar. Porque siempre me dicen que no quiero. Que a veces dije, no, no, no quiero. Ya aquí estoy, no quiero caminar. ¿Por qué no lo enseñan a usted? ¿Por qué no enseñan a hacer eso? No es el público, sino el gobierno. Y entonces me dijiste, ¿tú tienes cartitas de bota? Siempre le daban ahí el tiempo, deportivamente, la pesca. ¿Por qué íbamos cartitas? Máquilo, Marta. Me parecía mucho. Si él te habló. En sí, era peor. Por decir, que ella le echó de una. Y la verdad es que la idea de la Renata que hizo aquí, no tiene que llegar a tragarse. Yo le dije, ¿por qué no le hicimos eso? Muy gracias. Hey, ¿qué pasó? Pues estamos llevando a apoyar, ¿no? Ya, ya, bueno, tranquilo. Bueno, y así fue. Así fue. Y dijimos, ya está hecha y hay que ponerle el hombro, ¿no? Vamos para adelante. Intentémoslo. Pero yo del abuso, ¿no? No sabía la parte médica. Ni quinesióloga, ni médicamente. Y empezar por qué puerta. Primera puerta. Señor, buenas tardes. Soy Vistori. Mire, tengo tal caso. ¿Podré hacer musear a una persona de la pléjica? No, mira, no existen estudios. Nunca se ha visto. Es muy complicado. La verdad que el estudio científico internacional. No. Ok. Segunda puerta. Señor, soy tal persona. ¿Existe la posibilidad? Mira, la verdad que la ciencia dice que... Chu. Cuarta puerta. Diez cuartada. Y tuvimos una conversación muy profunda, amigo. Yo le dije, compadre, más cagados de lo que estáis, ya no va a estar. Ahora, intentémoslo, vamos a la piscina. Y agradezco a la escuela de carabineros que me dio la posibilidad, a mi instructor, mi comandante Rodríguez Pinoza, mi hijo Luchito, ahí está la piscina. Inténtenlo. Y nos pusimos a entrenar. Que tragó agua, tragó agua. Ah, echando por ti se aprende. Que tragó agua, tragó agua. Pero hicimos un hito. Y después lo bonito fue que... Al de la puerta 1, al de la puerta 2, al de la puerta 3, 4, 5 y 10... Le mandé el video de regalo. Muertes de nuevo, mujeres. Con tetraplejo y confusión no solo. Y ahí nos creció el corazón. Dijimos, le hicimos. Le hicimos. Y es bonito cuando uno le gana a los paradigmas y los prejuicios. Cuando uno le gana el que no es capaz. Cuando uno empieza a ser como la abeja, en el macho el cuenso. Y rompe el molde. Y yo dije, ¿tú doy? Rompimos el molde, ¿no? Rompimos el molde. ¿Tú ya tienes una actividad para hacer? Sí, hijo. Espectacular. ¿Y por qué nos empezamos a ayudar a más personas que nos necesitan? Y nuestro proceso de reclutamiento era aquí en especial. Nosotros íbamos en la calle y encontrábamos a una persona con discapacidad. Y lo atacamos de inmediato. ¿Cómo estás, amigo? De hecho, teníamos uno. No voy a decir el nombre, pero lo vi en un supermercado. Y le dije, ¿cómo estás? Bien y tú, amigo. Enojado estaba y hasta el día de hoy sigue siendo mal género. Los amigos, ¿sabes? Bien y tú, amigo. ¿Cómo te sentías? Bien. Era súper comunicativo. Le dije, ¿te gustaría bucear? Dije, ¿me van a bucear? Vamos a bucear, hombre. Lo voy a irnos a ver. Copa, esta es mi tarjeta. Te pido, si quieres algún día a bucear. Llámame. Y le dije, ¿me lo pido? Nos cobramos un solo cuerpo. Llámame. Pero de verdad, ¿no? Y ahí cambié de actitud. Llámame. Pero eso lo hicimos con mucha gente. Y ahí donde uno se da cuenta, que a veces las oportunidades se presentan en la vida. El que creía en un desconocido, que se te acerque y te diga, ¿te invito a bucear? No sé cómo. Digo, ¿está loco? ¿Cómo te invito a bucear? Pero muchos creyeron. ¿Está? Muchos que están acá creyeron. Y otros que no pudieron venir y que participan con nosotros también creyeron. Y empezamos a hacer cosas grandes. Empezamos a hacer cosas bonitas. Y empezamos a tomar desafíos más importantes. Y empezamos a poner un poquito más profesionales. Y un día, con el señor que está acá al lado, Don Guido Quezada, fotógrafo profesional, buzo y su oficial del lado acá, y mi gran amigo y mi juguero. No sé quién es Sancho o Panza, porque ahí están los dos. No lo recuerdo. Pero salimos a hacer una ronda fuera del cuartel. Y a una cuadra de la vocal, nos acorchamos con esto. Órtesis y prótesis. ¿Qué más estado para nosotros? Pero yo no voy a contar la historia. Que la cuente el dueño. Hola amigos. Soy Will Tornet, dueño de E.I.C. O.C. 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 Lo cual me pareció muy extraño, y me lo juro es poco. Y de repente, se acerca Risa, y me dice, el sitio que llevaba cargada por qué tipo de prótesis. Algo hablaba de que sí. Y él me dice, ¿y prótesis de vos para un museo? Y él quiere así como, pensando, bueno, nunca habíamos tenido una prótesis de un museo. Hasta que, bueno, él me comentó sobre la aprobación de ustedes, sus elegidos, y me propuso el desafío de poder hacer este tipo de prótesis. Después la encontré súper interesante. Así que empezamos a licuar, empezamos a estudiar sobre el tema. Vimos a algunos tipos de I.C. que, de realidad, que ya están hechos. Me hicieron por una película, ella también, que se había visto desde el punto de fin, que le faltaba una leyenda. Entonces, empecé a estudiar sobre el tema, hasta que desarrollamos el primer producto. Conocimos a Pavela, le tomamos unas medidas. Vimos a alguien que lo que se podía, que le podíamos ayudar con la amputación y la normal formación de I.C. Y presentamos un nuevo equipo. Lanzamos a poner directamente la visita, probarla, y vimos algunos detalles que no se haga falta. Colocamos una especie de difusor a la arena, para evitar un poco de resistencia, y entregarlo con una mailleta de aire. creamos una segunda letra, para la otra actividad, donde puede colocar mayor teoría en el agua y la mailleta. Bueno, y obtenemos un buen resultado, y ahora quiero decirles, les cuente cómo ha sido el proceso de I.C. y ahora, casi salió un poco a cuatro minutos obligacionales. Hicimos un reportaje a la PAME, en el día de la cuarta, ya conocemos un poquito más, con tremendo corazón, y fuerza, y la PAME no me contactó a mí, a mí me contactó una amiga de la PAME, la Caro, me escribe, igual que la mamá Oscarito también, ella me contactó a mí, por Face, y me escribe la Caro, que existiera cosillada, que ella tenía una amiga, que quería quitarle a hacer cosas nuevas, cuando me escribo eso, pude interpretar a quien se refiría, y le dije, o sea son todas bien, hacer cosas nuevas, sí me dijo que ella tenía una discapacidad, ah bueno, ahora podemos conversar tranquilo, ya me dijo, ¿punté o no? sí me dijo, te paso un dato, me dijo, mi amiga es la media mina, me dijo, ¿ah sí? sí me dijo, ustedes ya la conocemos un ratito, ¿por qué? ¿por qué es la media mina? la PAME, como dice ahí, solamente tiene un brazo, no tiene intimidad, así que, nosotros de galillo en el timbre decimos, nos echa que hay una mina, ¿ah? porque como le dije al comienzo, nosotros somos un grupo de amistad, somos una familia, ¿ah? nosotros nos agarramos para el liceo, y hoy día nos estamos midiendo, porque obviamente, estamos, esta habla magna, como caballero, y la PAME, cuando le dijimos, vale, te podés complicar, ¿en qué podés moverte? le dijo, yo lo único que quiero, es dejar de, nadar como estoy haciendo, y poder desplazarme mejor en el agua, y ahí cuando hablamos con Luchino, sumamos, esto es una aleta normal, esto es una aleta normal, que ocupa cualquier buce, obviamente es una aleta especial, que va directamente al pie, y hace un movimiento curatorio, en este caso así, una patada activa, y otra pasiva, para poder propulsarse, también tiene una pala ancha, para mantener el equilibrio, pero aquí va el pie, la PAME no tiene pie, por lo tanto, hubo que crear un sistema, para su muñón, y este obviamente, en color piel, en color piel, y es una broma, porque tenemos alguno, de piel más oscura, que este no nos queda bien, en color piel, para la PAME, y este dispositivo, le de MF, ahí está, a su pierna, a su pierna, y posteriormente, va dentro, de este sistema, de engase, primero, como dijo el amigo, no teníamos difusor, este espacio, por lo tanto, la PAME, tenía que hacer, mucha fuerza, para poder desplazarse, y eso hacía, que perdiera, el equilibrio, por lo tanto, hubo que inventar, una segunda aleta, y esta, que le permitiera, a ella, da, la posibilidad, de contrarrestar, la patada fuerte, con la otra, pero, mostremos mejor, cómo se ve, ahí, cuando la PAME, nadaba, le estira, un caballito de mano, para ahí, de nuevo, hasta la puerta, de nuevo, y entonces, no, 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 ahí, cuando la PAME, a uno, se tiene difusor, se se dan fuerza, que está armadando, un poco con su posiciona, para volver a lograr dominar perfectamente la piel. De nadar en forma vertical, termina perfectamente en forma horizontal. Y nuevamente, ¿qué ocurre acá? Se ocurre en la primera vez que en Chile se fabrica prótesis para poder adaptar al medio acuático. ¿Qué hicimos nosotros como sumergidos? Porque varios trabajamos acá y dijimos, Luchito, y si bien te ayudamos en el diseño, te regalamos la patente. Porque a nosotros no nos mueve el dinero, no nos mueven esas cosas. Así que a este muchacho que nos ayudó, el dueño va a ser dueño de la licencia para poder fabricarla posteriormente. Obviamente, con precios muy económicos, pasa en el fío. Y todo resultado nace siempre de un buen equipo. Y para que estos resultados sean buenos, hay que conformar gente. A mí, por lo menos como soy yo, la persona tiene que ser buena de acá, el corazón. Siendo sana de aquí, todos tenemos ritmo, todos tenemos algunos momentos medio extraños en nuestra vida, nos portamos bien, nos portamos mal, pero siguiendo objetivos, claro, que en este caso el de nosotros es fomentar la inclusión deportiva en un ambiente de amistad, de buena onda. Empezaron a llegar muchos voluntarios y logramos armar un equipo grande en la parte médica, quinesiológica, buzos, servidores de café, entregadores de galletas, porque empezó a llegar mucha gente, hacedoras de té, de chai, batecito, empezaron a llegar personas a ayudarnos. Y el que quiera ayudar, puede ayudar como sea, puede ayudar como sea. Pero, hoy día, quiero presentar a ustedes, al jefe del equipo de los quinesiólogos, el profesor Oscar Urracola. Escribimos un currículo muy bueno al último. Ministro de Recursos, es como una persona que se llama. Bueno, muchas gracias Luis, y también agradecido a todos los que hayan podido venir a vernos. Esta experiencia, en realidad, es extraordinaria para nosotros los quinesiólogos, y personalmente ha sido una bendición. Este cuerpo que nos permite involucrarnos con el mundo, interactuar, entre todos, comunicarnos, a veces no funciona al 100%. Tiene algunas fallas, tiene algunos problemas. Y, bueno, afortunadamente, nosotros acotamos un ambiente acuario. El agua es extraordinaria porque permite que, según algunos principios físicos, nosotros podamos disminuir el peso de nuestro cuerpo, y podamos hacer muchas más cosas. Y nos damos cuenta, quizás, con eso, es que parece ser que el ambiente que crea la discapacidad no es que existan personas con discapacidad o en situación de discapacidad. El ambiente hace que algunos tengamos más o menos problemas. Bueno, nosotros, los quinesiólogos, tenemos un grupo conformado por Camilo, por Marcia, por Damaris, por Astor, por Javiera, y por Luis. Estamos, y también invitamos, yo sé que hay algunos colegas y algunos alumnos también, a que nos quieran acompañar. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de apoyar a los buzos, a los buzos alumnos, en todas las actividades que tengan que hacer después con los buzos de instructores. Y tratamos incluso de crear un programa para que en la instrucción vaya el buzo de instructor, el buzo alumno y el buzo de quinesiólogo. Para poder apoyar la adaptación y para poder apoyar la integración. Esto ha traído muchos desafíos, no es sencillo, ya, hay muchas tareas que hay que tratar de superar, pero en realidad ha sido extraordinario y el resultado en realidad hace que nosotros podamos sentirnos completamente orgullosos y con un desarrollo profesional extraordinario. Nosotros tenemos, lo que hacemos habitualmente es que tomamos a los buzos cuando llegan a los alumnos y realizamos algunas labores, algunas técnicas y algunos apoyos para que pueda rápidamente integrarse a la instrucción. así que Luis para nosotros ha sido extraordinario estar apoyando a la Fundación y en realidad nos ha tocado también el alma. Así que muchas gracias por todo tu apoyo. Gracias. Gracias. Bueno, ese es el apoyo que tenemos por parte de los kinesiólogos, pero también necesitamos buzos, buzos de seguridad y voluntarios que nos puedan acompañar en nuestras funciones y representándonos a ellos, hoy día tenemos a un matrimonio espectacular, a Ricardo y a la Marcela. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, sí, nosotros somos buzos voluntarios. Gracias a Dios al lado de mi amada esposa. Nosotros empezamos a pensar qué es un buzo voluntario y llegamos a una conclusión. el buzo voluntario es el buzo certificado que entrega pequeños minutitos de su vida a cosas como esta, pero recibe una cantidad de amor salvaje. Eso es lo más increíble. Recibimos unas lecciones de vida que ustedes ni siquiera se imaginan. El buzo es capaz de enseñar muchas cosas, de enseñar cómo se pone la botella, repilador primario, secundario, cómo se pone el chaleco, cómo se sube, cómo se baja, etcétera, etcétera. Es capaz de estar al lado de la persona siempre. Es capaz de estar pendiente del alumno en cada instante. Es capaz de mirarlo a los ojos de una forma permanente. Y va hasta una señal de la persona que está buceando con el pulgar hacia arriba para abrazar y llevarlo a la superficie, para proteger y para cuidarlo. pero a pesar de que el buzo puede enseñar mucho, el buzo es el que más aprende. Porque aprende a aprender de la experiencia del resto. Fíjese que normalmente nosotros en la vida aprendemos de los errores propios o aprendemos de las cosas que nos pasan propios. pero con mi señora aprendimos a aprender de la experiencia del resto. Un caso. Francisco, no sé dónde estará Panchito, ahí está Panchito. Francisco, bueno, va al carrete, sal, 100%, y de repente por aviose en la vida entra un virus y queda en silla. A cualquiera nos puede pasar. pero no importa, él empieza a luchar, empieza a irse superando, empieza a meterse junto con nosotros al agua, empezamos a bucear juntos, empezamos a ir avanzando, empezamos a ir dándole más puncha a la vida hasta que un día él llega y firma un video para nosotros en que toma la silla, reina, lanza, fuerte y empieza a caminar. Se cayó, se sacó muy media, se quebró un par de huesos y volvió a la operación. Pero ¿saben lo que nos dijo? No importa, tengo otra oportunidad para empezar a luchar y todo el equipo de su energía partiendo por el caminar lo primero que le dijo valiente vamos, tú puedes, hoy día él está acá y lo primero que dijo vamos a volver al agua, vamos que sí se puede, Pancho, tú eres un ejemplo para nosotros, lo que yo estudié en la vida no tiene nadie en un museo ni muchas cosas, lo que yo estudié en el colegio, en la universidad, lo que estudió en mi señora, pero nada, nada se compara con lo que tú nos has enseñado. Aquí hay mucha gente que puede ser voluntario, perdón, me equivoqué, todos podemos ser voluntarios, ¿por qué? Porque resulta que el buzo te puede enseñar a meterte a la agua, te puede llevar a este ambiente que es el ambiente acuático y es volver al ambiente materno, es volver a estar ahí con vos, es volver a estar abrigadito, es volver, ¿no es cierto?, a que el ruido que escuchas son tus burbujas de aire saliendo de la boca, lo, 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 que es nadable, es muy rico eso, te puede enseñar A, B o C, pero ¿qué pasa cuando pasaron dos horas o tres horas o una hora, no sé, metido en la piscina? Hay que salirse y uno sale con frío, sale con ganas de comer algo y resulta que en ese instante hay otro voluntario también que te sirve un chocolate caliente, que te pasa una toalla, oye, qué importante para nosotros cuando salimos del agua y alguien viene y te pasa una toalla, qué rico, esas personas son importantes, la señora Teresita, que nadie la conoce, no tiene idea, pero al final dice traen las mejores galletas los sábados, si yo chotallo y digo que paso toda la noche preparándolas, no, mentira, hay una señora que me manda las galletitas, ¿qué es la señora Teresita? Acá la estoy por ahí, porque ella también es voluntaria y ella también nos aporta, en estos momentos aquí hay mucha gente que puede ayudar, tenemos dueños de escuelas de museo, tenemos presidentes de federaciones, tenemos personas hasta que saben hacer qué, todos ellos son voluntarios y todos ellos nos pueden colaborar y deben colaborarnos, pero ¿saben qué? les digo algo junto a mi madre y esposa que estamos al lado, si ustedes deciden colaborarnos, tienen que estar dispuestos a recibir, recibir, recibir mucho, mucho amor y enseñanza de vida, porque ya está, nosotros hemos aprendido más que todos los años que hemos tenido y les doy gracias a sumergidos por la oportunidad que nos ha demostrado el poder de estar aquí y ser voluntarios y ojalá todo este teatro sea voluntario el día de mañana. Muchas gracias. Después de esta breve palabra de nuestro amigo vamos a invitar a nuestra estrella a la bomba que vinimos a la dueña de esa aleta quiero dejar con ustedes en representación de nuestros propulsos alumnos a Pamela Fuentes Hola a todos Hola Yo no sabía Nina la más salida se puso bien la paz está de ley me da gusto ver el teatro lleno ¿cómo está? ¿qué? ¿estás cómodo? sí te lo dico porque significa que una compañía en terciana de esta vez sin embargo me preocupa la comodidad de Titán porque si no lo saben la comodidad arriba del miedo es para el santo que puede dar una visión de la capacidad peor que de la gente de nosotros que no nos tiene que hacer nada por el viejo nada por el otro cuando llegué a su marquillo como buena chica de denunciar esperándose aquí a un lado de a lo largo de cualquiera de ustedes se me está preguntando yo le pregunté ¿qué ganas con esto? ¿no? cuando te lo sigo y ahí conocí el término inversión de felicidad dije ¿qué están hablando ustedes me ha dicho yo decidí lo mismo que pudo gastar de con algo que iba a ir a este hotel yo invertirlo en felicidad en esto dice ¿no? es inversión de felicidad sí seguía siendo chileno y la confiamos me dio vuelta vuelta y no le compré la verdad cosa no te creí me ha pasado eso ya llevo dos años en su agio ya le entiendo perfectamente el término inversión de felicidad si hay algunos economistas acá pueden internalizar ese término inversión de felicidad y ahora comprendo porque es una entrega de felicidad mutua alumno e instructor porque nosotros los alumnos dejamos en tierra todo lo que nos sirve efectivamente y el agua nos libera y los instructores sienten la misma necesidad de ver el progreso que podamos tener con ellos pero con la ayuda fiel y la compañía eterna de ellos los tenemos pilares que nos sustentan las fumaciones no se quedan desde nada y no vamos tanto votos por la vida nos sustenta la perseverancia la voluntad la generosidad de facilitar la medicina pasada sábado para retirar el testo de deporte y la amistad y así fue como yo llegué acá a un punto de luz que me dio la tarde contactó a su esquina para que esta linda familia no pudiera acogiar tenemos grandes desafíos ¿no? ¿lista? gracias grandes desafíos ¿y cuál es nuestro mayor desafío? para ver el vaso medio y lleno es el gran azul siempre ver el vaso medio y lleno al menos tres cuartos tres cuartos partes del planeta nos acoge de manera amable estar en el mar son 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 eventos es el deporte de sensaciones que en tierra duenden está rodeada de belleza de un millón de colores del mar salen miles de historias pequeñas historias que son la vida el azúcar de la lima dulces recuerdos que salen de la sal paradojas ¿no? eso es la linda una paradoja les invito a ser partícipes de esta linda actividad bien ¿no? bien la palabra es un programa Luchito Rosales Luis amigo mío muchas gracias bien Luchito Rosales el dueño del centro del museo yo estuve casi aproximadamente un mes en mi curso de museo en Alemania hizo una maravillosa obra y mejor se la mostramos le llevo a mi bocita a la mano que excusa teníamos para no hacer cosas para no hacernos por el pequeño muerto no porque hay muchos más después con esa fotografía con esa fotografía por lo que tenemos que hablar y haciendo referencia a lo que dijo Ricardo Simon Freud dijo que el ambiente de mayor felicidad o el momento más feliz de una persona en su vida es durante el periodo que está en el 20 materno ahora si yo les pregunto ¿todos ustedes se han buceado? la gran parte me va a decir que no me quiero decir que están equivocados todos al menos bucearon el que menos buceó 6 meses 7 meses ¿cierto? el que nació antes todos estuvimos alimentados por ese cordón umbilical cómodamente nuestra madre en ese ambiente ingrávido que nos generaba una autonomía por una parte y una dependencia con otra persona de aquí nace el nombre de nuestro grupo sumergidos ¿por qué termina con un 2? porque está el buceo instructor y el buceo alumno siempre juntos tal como está esa madre conoce con ese bebé bucito pero hoy día para finalizar ya para estar terminando más o menos nuestra charla sumergidos queremos reconocer esta idea nació cuando se rompió se rompió un paradigma esta idea de querer sumergido no se me ocurrió a mí ni tampoco la materialicé sola la hicimos en equipo pero alguien fue el gestor de esta idea yo quiero invitar al escenario a la real creadora de sus perfidos que venga acá la señorita Renata Torres por favor no sabía esta sorpresa de él ¿ah? tome ¿ya? ¿por qué la idea se le ocurrió a ella? ¿por qué ella no tenía los paradigmas que teníamos nosotros? yo siendo buzo un montón de años nunca se me había ocurrido invitar a mi amigo Totoy a bucear siempre pescaba pensaba en la pesca y en el pasto mi cabecita no me daba la mamá a ella pero a ella se le ocurrió ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me decías a mí que el tío Totoy era muy flojo era muy flojo ¿por qué lo flojo? porque no quería caminar pero no era cierto porque cuando fui a medida que fui creciendo supe que el tío Totoy tuvo un accidente entonces yo le dije va el tío Totoy invité a morir el tío Totoy y a un cielo y el tío Totoy se acostumbró a eso y fue a bucear así fue bueno amigos vaya yo de los tíos junto a todos los tíos sumergidos y yo como uso integrante de ellos y también como integrante carabinero de Chile me siento tremendamente orgulloso de ver que con voluntad y trabajo en equipo se pueden lograr grandes cosas quiero despedirme en este momento agradecerle su concurrencia y a todos los amigos que están interesados en poder participar con nosotros a los carabineros que están acá que tengan algún familiar con algún tipo de discapacidad no duden en contactarnos que todas las personas que se han contactado con nosotros han sabido lo que es trabajar en la piscina está la puerta abierta la administración está hecha solamente contáctenme y ahora para despedirnos los vamos a dejar con nuestro video corporativo muchas gracias aplausos el buzo es un ser especial está dotado de un espíritu de actitud impresionante es un ser apagio y sano pero además es un ser patiente que enfrenta las profundidades en un diario tridimensional que solo los que sueñan con todas las fuerzas pueden lograr el uso de sus mentiros inspira admiración y respeto porque deja el camionaje que ocupa la tierra para transformarse en lo que es un hijo del gran azul lucha crece inspira crea avanza trasciende logra ríe y convence fin convence para que otros conozcan el camino de tu recorrido convertidos chicos bajo el agua somos todos igual muchas gracias 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 Gracias. Gracias.